y Mena está en el área quedan 4 minutos para el cierre Melec de pelota quieta, el remate no, se había cobrado, se había cobrado Herrera la peinó, pero no cobró el árbitro se pararon todos los busca Herrera vale, 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 penal GOOOOOL de Melec un manotazo de Ramón el árbitro juzgó que entró pareció que había un pitazo anterior se pararon todos celebra Herrera el número 9 que recién ingresó Melec 1, goía 0 Melec el Mena está en el área